Vamos a aprovechar que el señor Emilio Estefan está en la casa, que es un hombre que tiene el ojo clínico. Cantantes para futuros artistas y estrellas, para disfrutar, Emilio, de Bea, la diva latina, ganó recientemente en Sábados Vigales. Felicidades, canta bien, bonito, muy, muy bonito. Y es difícil cantar por la mañana, por la mañana es muy difícil cantar. Baila precioso. Increíble. Sí, desde que llegó estaba brillando. Es una técnica bucal, ¿no? Sí, para calentar la voz. Y así, así. La, 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 la. Bueno, vamos a disfrutarla de ella con un tema que ha sido interpretado por los grandes de la música. No es fácil cantar, New York, New York. Bea, a ver.